que cada uno quería ser más productivo que el vecino, etc. Y esto se pasa en trabajo de campo, entrevistas con veterinarios, etc. En fin, creo que yo no estoy en desacuerdo de que el potencial técnico de la biotecnología puede ser amplísimo, sin embargo aquí siento que hay una especie de diálogo de sordos entre científicos sociales y científicos naturales o más técnicos, como que ellos ven nada más el aspecto de potencial teórico y nosotros vemos las condiciones socioeconómicas específicas en el cual se está desarrollando la tecnología. Y digamos, el desarrollo real de la biotecnología es más o menos como yo lo planteé, eso es lo que está teniendo un impacto, o sea, desgraciadamente las grandes transnacionales no tienen interés en desarrollar productos que vayan a ayudar a los pequeños productores parcelarios porque no es donde está la utilidad, ¿verdad? O sea, toda la lógica del desarrollo de la biotecnología está marcado por la lógica capitalista de la ganancia y es lo único que les interesa. Yo platicaba inclusive, y aquí hay diferencias importantes entre la biotecnología médica y la biotecnología agrícola, platicaba yo con un colega de mi universidad que es biotecnólogo, inclusive tiene su propia compañía de biotecnología médica, y le pregunté, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre las biotecnologías agrícolas? Y me dijo, no, mira, la verdad es que, según como yo lo veo, ninguna de las biotecnologías agrícolas está encaminada para beneficiar a los productores, sino para aumentar las ganancias de las compañías que lo están desarrollando. Entonces, bajo esas condiciones socioeconómicas, pues, en fin, es muy dudoso que se pueda... Ahora, claro, qué bueno que haya instituciones como el SPOL que ojalá trataran de vincularse inclusive con comunidades de pequeños campesinos y tratar de desarrollar una biotecnología desde abajo, a partir de las necesidades locales de pequeños productores campesinos en donde verdaderamente no importe la escala, o sea, que se tenga que ser un gran productor capitalista para poder adoptar la tecnología de manera rentable, que es lo que sucede, por ejemplo, con la hormona del crecimiento bovino. Según estudios en Estados Unidos y mis propios estudios en México, hay que tener una escala bastante amplia en los actos lecheros para que sea rentable y un manejo muy eficiente, etc. Desgraciadamente, la línea de cómo evolucionó el ingreso por productos orgánicos, pues, aumentaba, ¿no? Pero la línea por remesas aumentaba casi exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, que esos hogares no están independizándose de las remesas. En segundo lugar, el aumento en el ingreso por los productos orgánicos, pues, no les ayuda a completar su subsistencia. O sea, tienen que seguir mandando migrantes a conseguir dólares, ¿no? Entonces, por último, la cuestión de relacionar migración y TLC, que puede, creo que la implicación del compañero economista era de que a lo mejor hubo una correlación espuria o, o sea, que el Tratado de Libre de Comercio no había causado esto de la migración. O sea, no sé si haya estudios que prueben esta causalidad y no sólo correlación, ¿no? Pero yo creo que sí hay causalidad y voy a aportar algunas evidencias, digamos, circunstanciales al respecto. Dos. Una, creo que, o sea, yo participé en un simposio similar a este con uno de los tecnócratas principales de principios de los noventas, Luis Telles, que era subsecretario de Agricultura, en donde antes de la reforma agraria que hicieron en México, de la contrarreforma más bien, o sea, que se revirtió todos los principios de la reforma agraria que surgió en la Revolución de la Constitución de 1917, etc., que se abrió la posibilidad de venta del sector de reforma agraria, de privatizar las tierras, etc., fue antes de eso. Pero bueno, ya con todos los planteamientos de liberalización, etc., que estaban haciendo en ese momento, yo les dije, oye, pues ya lo único que les falta es privatizar el ejido, ¿no? Y unos meses después surgió esta contrarreforma, y dije, ay, espero que no haya sido mi idea, no creo. Pero en fin, hay documentación por parte de Armando Bartra, que es un autor que estuvo citando a Ramón, y que tiene una colaboración en un libro que yo coordiné, en donde él cita algunos funcionarios del gobierno mexicano, en el sentido de que había una política explícita de eliminar a los productores improductivos, ¿no? Pero ahí es donde viene, digamos, el problema es que, o sea, no sólo había una desventaja tecnológica enorme por parte de los pequeños productores campesinos, sino que también están compitiendo contra los granjeros estadounidenses que tienen subsidios multimillonarios, ¿no? Inclusive, fíjense, en el noviembre del 82, cuando estaba a punto de entrar en vigor el octavo año del Tratado de Agricomercio, tanto el Business Week como el Economist presentó datos de los subsidios en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en la Unión Europea, o sea, fuertísimos subsidios agrícolas, y en comparación con México, pues se quedaba en la lona, y decía que aquí está... ¿2002? Sí, perdón, 2002, definitivamente, es decir, el año 8 entró en el 2003, y ahí es cuando ya se iban a liberalizar casi todos los productos agrícolas, excepto cuatro, azúcar, maíz, frijol y leche. En fin, yo creo que sí hubo una política explícita de los funcionarios mexicanos, por eso dije, la tecnocracia mexicana y la apostola del liberalismo, quisieron semejar la proporción del 2% de la producción de la PEA agrícola, cuando teníamos el 26% a principios del TLC y ahora estamos en el 20% apenas, pero sí había esa intención, sin tomar en cuenta todas las ramificaciones sociales, inclusive de biodiversidad, biodiversidad cultural, etc. Disculpen si tomé demasiado tiempo. Bien, yo voy a rápidamente tratar de formular algunas ideas sobre las diferentes cosas que se han planteado en la sala. La primera, respecto a la biodiversidad y la biotecnología, yo creo que es exactamente lo contrario, la biotecnología no crea biodiversidad, concuerdo con Esther Lilia en que la biotecnología puede ser un importantísimo elemento de conservación de la biodiversidad, y más aún puede ser un importantísimo elemento o factor desde el cual se racionaliza el uso de la biodiversidad, pero no crea biodiversidad.